Excelentísimo señor Presidente Mahmoud Abbas. Es para mí un alto honor visitar su país, siendo la primera visita oficial que un jefe de Estado peruano realiza, luego del reconocimiento que hiciera el Perú al Estado de Palestina como independiente y soberano el 24 de enero del 2011. Y de haberlo patrocinado y apoyado en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que logre su juicio como Estado observador. De este importante hecho y en los últimos años, el Perú ha priorizado su relación con el mundo árabe. Es así que en octubre del año 2012, Lima fue sede de la tercera cumbre de presidentes del Foro América del Sur, Países Árabes, ASPA, donde Palestina estuvo representada a un muy alto nivel. El Perú, señor Presidente, se encuentra alocado a una decidida política a favor de la inclusión social dentro de sus fronteras y cree que es el mismo espíritu que debe animar su política exterior. En este orden de ideas, hemos encontrado en el ASPA socios como Palestina, que tienen el mismo objetivo y por ello comprometemos todo nuestro esfuerzo para avanzar juntos por esa senda. Nuestro compromiso es trabajar en los temas sociales con particular énfasis en los rubros de la salud y la educación, pilares esenciales de cualquier política social. De este modo, y en coherencia con el mandato de Lima de la tercera cumbre ASPA, el Perú ha sido sede de la segunda reunión ministerial de educación ASPA en octubre del 2013 y será sede a principios de abril próximo, tanto de la primera reunión de ministros de salud, en un rubro fundamental para el bienestar de nuestros pueblos, como del primer foro internacional de mujeres líderes de los países ASPA. Esta última versará sobre el rol de la mujer en nuestra sociedad, consciente de que ellas son el pilar de la familia y de que todo lo que contribuya a mejorar su situación reducirá también el beneficio de la niñez y la juventud y de la sociedad en general. Otros ámbitos en los que creemos que es posible la cooperación sur-sur fecunda y productiva son los de la agricultura, energía, ciencia y tecnología, donde se despliega un amplio abanico de posibilidades en razón a las prioridades estratégicas que venimos impulsando como un país que espera alcanzar el desarrollo. La influencia árabe en mi país, que se remonta a los primeros años de la República, donde ancestros árabes habían llegado a tierras peruanas. A finales del siglo XIX, tras la caída del Imperio Otomano, decenas de familias procedentes de Palestina y más tarde de Líbano y Siria llegaron al Perú. La industria textil del sur andino peruano también se benefició con la presencia de la comunidad árabe y a finales del siglo XX, dicha comunidad contribuyó al conocido emporio comercial de la Marra, convirtiéndose en líderes del tejido de punto y comercio de telas. El arte mirellado en la arquitectura y en las construcciones limeñas, el vestir de las damas del siglo XVII con la tapada limeña, la orfebría y la gastronomía, contribuyen a un valioso testimonio de la presencia árabe en el Perú, habiendo contribuido a su actual riqueza y expresión cultural. Mi presencia aquí en Ramala, señor Presidente, tiene mucho significado, pues rinde también homenaje a aquellos palestinos que emigraron al Perú, el cual los acogió con generosidad y quienes brindaron y brindan valiosos aportes con sus dotes profesionales en el arte, en el mundo académico, político, deportivo y en otras áreas del quehacer humano. Nosotros, como perros hermanos, señor Presidente, queremos colaborar, cooperar de manera transparente y como amigos en la búsqueda de la paz. Todos queremos la paz. Y creo que los países, los perros que hemos sufrido, sabemos valorar lo que significa la paz, lo que significa darle tranquilidad a nuestras familias y un camino a recorrer. Señor Presidente, quiero decirle a usted que para mí es un honor estar en Palestina, visitar la tunda de Arafat, conversar con usted son temas que creo que es un reconocimiento a que podemos lograr un mundo mejor a través del diálogo, a través del respeto al derecho internacional, a través de poder encontrar caminos juntos para mejorar nuestras condiciones de vida, nuestra economía. Y de esa manera quiero que cuente usted con el Perú como un país que quiere cooperar y colaborar para que prontamente el pueblo palestino también encuentre la paz. Y creo, finalmente, que esa es la aspiración de toda la comunidad internacional. Quiero terminar diciéndole que me siento muy agradecido por su hospitalidad, por su franqueza, por su claridad de conocer la realidad en el Medio Oriente. Y nuevamente, muchas gracias por darme esta hospitalidad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.